Número 2 www.sd.cfm.com 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 ¿Qué te vieron? ¿Acá se ha iniciado? Mi casa se ha quemado. No, ahí ha sido, al costado. ¿De la parte arriba ha venido? Si comenzaba acá ha sido quemado todo. Ha venido de allá y me han apoyado por acá. Mi casa nada más se ha quemado. Esa casa, tres casas que no vive nadie. ¿Tu nombre? Guerrero López Andrés. Todas mis cosas se han quemado. ¿Cuántas casas? Ahora, cuatro. Pero de los cuatro solamente vivo yo. De los cuatro vivimos acá todos, tres nomás. El resto no vive en los alcaldes. Sí, yo nomás. Yo sigo afectado de todo. Esta casa todavía está perdida. La más afuera. ¿Y sigue? Se prendió por allá. De ahí ya ha comenzado el juego. No sé. ¡Bien, está bien! ¡Estas viviendo! Un incendio amigos, no sé cómo ha ocasionado, pero de ahí el incendio ya ha sido ocasionado de la casa del vecino. Aunque no vive ahí, pero no sé cómo ha ocasionado. Hay cuatro casas que se han terminado quemando. ¿No hay materiales? ¿Nada? ¿Ninguno? 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 Todo lo que es material. ¿Televisión? 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 ¿Televisión, mi computadora, mi cama? Todo se ha quemado. ¿Proveciendo la presencia del alcalde? ¿Hay algún compromiso aparte de él de apoyarnos? Sí, se ha acercado ahorita y nos ha dicho que nos va a apoyar. Y ojalá que nos apoye, ¿no? Porque prácticamente no. Me he quedado así como estoy, miren. Sin nada. No he podido sacar lo que es nada. Bueno, buenas tardes. Nosotros nos hemos enterado inmediatamente por algunos vecinos y algunos efectivos de serenado policía municipal por la radio. Están todos obligados a tener contacto siempre para este tipo de eventos, eventualidades que existen, como por decir los incendios, que no avisan. En buena hora que la cisterra de la municipalidad está siempre, siempre por decisión nuestra de que esté cargada con agua para cualquier eventualidad. Y así ha sucedido. La cisterra estaba en el taller, ha venido a la zona y ha sido el primer en llegar y ha podido controlar en parte el fuego. También los vecinos han apoyado. Eso es bueno. Ha habido solidaridad por parte de ellos. Y nosotros ya vamos a tomar algunas acciones en cuanto a defensa civil. El señor Césped va a encargarse con el amigo del magnificado. Se le va a otorgar algunos colchones, carpas, lo que poseemos en nuestro almacén. Que está abastecido para poder nosotros disponer en la veredad posible hoy día mismo a poder asistirlo y también va a venir el cargador frontal de la municipalidad con los bolquetes para hacer limpieza. Tenemos lo necesario, tenemos lo necesario, es lo importante para poder asistirlo. Definitivamente poco a poco vamos a ir implementándonos más porque esto ocurre en cualquier lugar, en cualquier parte del país, en cualquier parte del mundo. Y sobre todo acá en nuestra zona que tenemos bastantes lugares que son ranchitos, de estelas y eso es el mismo calor, ahora el viento que está soplando fuerte. Por ahí a veces algún niño no sabe qué es lo que ha sucedido, qué habrá pasado de repente, de repente la misma cocina con la que ellos prepararon sus alimentos ha podido ser el que ha ocasionado este incendio. Pero lo único que nosotros queremos es que podamos asistir en la veredad posible a la gente. Y en este caso lo estamos haciendo. ¿Sabes cuál va a ser un poco el apoyo directo al señor Andrés Guerrero? No tienen vivencia, sí, sabemos que no tienen vivencia, Andrés Guerrero es el único afectado. Vamos nosotros, como te digo, como gobierno local vamos a apoyarlo inicialmente con lo que es colchones, con lo que es alimentos que tenemos en el almacén, las carpas. Y vamos a ver también si lo podemos apoyar con algún trabajo por ahí porque sabemos que ha perdido todo. Ha perdido todo y voy a evaluar bien ese tema de conversar con él para apoyar en la veredad posible. Y la solidaridad tiene que nacer de los mismos visitos como ha pasado hoy día. Tenemos que apoyarnos, protegernos, porque esto va a ser tarea de todos los que estamos acá involucrados. Y nosotros como gobierno local siempre vamos a estar en la medida que podamos. En buena hora que la cisterna ha estado también cargada con agua y eso nos ha favorecido. Y vamos a seguir así, trabajando y apoyando a la población que es nuestro compromiso.